Adherirte a la factura digital de Aguas Cordobesas es muy sencillo. Tenés que tener en la mano una factura y buscar los números que ves en la pantalla arriba a la derecha. ¿Ya los tenés? Entremos entonces en el navegador a aguascordobesas.com.ar y tendremos dos posibilidades. Hacer clic en Adhier hacia aquí o bien bajo el menú Oficina Virtual en el ítem Adherir al servicio de factura digital. Haremos clic en Adhier hacia aquí y comenzaremos el proceso de registro que es muy breve. Allí ingresaremos nuestros datos personales. Completaremos el nombre, apellido, contraseña e email. Luego iremos hasta nuestro mail con el que nos registramos y haremos clic para poder confirmar que nuestro correo es válido. El sistema lo validará y podremos continuar. Ya estamos mucho más cerca. Ahora con el usuario y contraseña que nos registramos anteriormente, ingresaremos al sitio y nos pedirá que agreguemos una unidad de facturación. Recordemos que esos datos están en la factura. El número más grande es la unidad de facturación y debajo pondremos el número de la factura de 8 dígitos sin las letras ni los primeros 4 números. Si hemos ingresado correctamente los datos, el sistema los agregará al sitio y nos restará solamente indicar qué relación tenemos con la unidad de facturación. Inquilino, propietario o administrador. Luego aceptaremos los términos y condiciones, haremos clic en Enviar, buscaremos el email de confirmación y al hacer clic en él, habremos terminado. Así de simple es adherirse a la factura digital de Aguas Cordobeses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!